Amigos que tal, miren aquí tengo un problema de una laptop touchiva satélite Ustedes pueden escuchar el ruido que tiene desde el ventilador Se oye horrible, fatal, peligroso Por sobrecalentamiento, si eso se mantiene así podemos tener problemas de sobrecalentamiento Entonces ahorita les enseñare como arreglar este dispositivo Bueno amigos, aquí les tengo la máquina que les mencionaba Que hacía un ruido totalmente horrible Que probablemente, y creo que es del ventilador Ustedes pueden ver aquí es un modelo, no es muy viejo No es del Windows 8 y podemos ver el touchiva satélite y el modelo Es un AU-55 y un A Bueno, entonces voy a tratar de hacerlo más explícito Aquí tenemos los tornillos que vamos a quitar Están prácticamente alrededor de la base donde se encuentra la moda Este, cabe mencionar que muchos tenemos un poco de miedo al abrir las máquinas Porque va por debidamente el problema de la estática Yo te estoy sincero, no tengo la pulsera anti-estática Pero si tú la entiendes, mucho que mejor Así que procederemos a quitar los tornillos No tengo ningún trípode para... Así que lo haré con una mano Espero no hacer el video muy largo O le quitaré los tornillos Y cuando lo haya quitado, le mostraré el interior Ok, ya hemos desatornillado todos Los tornillos de la base Pero no los hemos sacado Porque les quería dar una clave En el momento que se desatornillador como este Tiene imán Si pueden ver acá Pero ahora si pueden ver Yo lo meto Perdón, yo lo aflojo aquí Tengo que no enfocar la cámara Y lo quiero sacar No lo saca Entonces es muy pequeño O ya no tiene imán Lo podemos hacer como un desarmador Un poquito más grande que tiene imán Ok Puede ser un plano Porque toma la superficie plana Tiene mayor superficie de contacto Con el imán y el tornillo En cambio con la punta del desarmador Phyllis No mucho Solo que sea más grande Y podemos ver Se quitan prácticamente Si ves que me cuesta Porque Estoy viendo Que quede bien Este no quiere salir Bueno, pero esa es la clave Ahí está Les quería decir eso Antes de entrar a ver La cuestión de la placa Ok Ya hemos retirado Todos los tornillos Como les expliqué Para que no les cueste Sacarlos O retirarlos Ahora Quizás Si tú no tienes O tienes Sería muy conveniente Que lo tengas Una uñeta de guitarra O alguna uñeta delgada En que entre esta fisura Se mete Y se desliza Alrededor de todo La base Del equipo Pero Si no tienes Pues podemos hacerlo Si tienes una uñeta algo larga Entonces En tu En tu manito En tu manito En tu manita Perdón Como puedes ver Ahí se Ah, vejame que enfoca Ahí ya se ha separado Eso lo hacemos Alrededor de toda la De toda la base No intentes meter un desarmador Porque puedes rellenar Tu laptop Está aquí arriba O aquí abajo Y eso Pues puede ser para tu uso Pero si la quieres vender Y ven esos rayones Pues eso le vas a apreciar El equipo Otra cosa que No mencioné Fue Que colocaran Una Una tela O algo Que no raye el equipo Para que no tenga contacto Con la superficie Del escritorio O donde sea Para no rayarla Procedemos a hacer eso Alrededor Y hoy si Entraremos a ver La electrónica del equipo Y identificar el problema Hoy si amigos Ya la tenemos destapada Podemos ver aquí La levantamos Podemos ver Toda la electrónica Del equipo Y acercamos La La base plástica Esto es de plástico Podemos ver Que no se ha quebrado Que no se ha quebrado nada Hay muchos Que por la desesperación O porque no saben Solo levantan Y quebran las piezas Que me cuesta que enfoque Con esta cámara No se ha quebrado nada No se ha quebrado nada Colocamos acá Y vemos El equipo Como pueden ver Algo Muy certificado No hay que tocar cosas Si uno no sabe Pero les puedo decir Que componentes Son cada uno De ellos Este que tenemos Aquí El ventilador El ventilador Esto que corre aquí Es el disipador O sea que Esto absorbe el calor Este del Creo que es del CPU De la El procesador Y uno de ellos Es el El Perdón Este es el procesador Que va abajo Y este es de la Perdón De la tarjeta gráfica El GPU CPU Este que tenemos Aquí La batería Toda esta Miren que grande De Leon Este de aquí Es el disco duro Y este es La memoria RAM Y como podemos ver Es una memoria RAM De Que enfoque la cámara De 4 GB Cada ranura Quiere decir que Es Perdón Es de 8 GB Y yo Revisando el modelo Es expandible Hasta 16 El disco Que tiene Es un disco De Si no me equivoco De 800 De De 700 GB Creo que es Y aquí podemos ver La ranura de conducción De USB Y aquí están Los otros Y HDMI Y aquí es la entrada De carga De la batería Y el cable De conexión De alimentación Vaya Ahora Si por Lo único Que hace Movimiento Acá Que trabaja Que puede hacer Buña Siempre Es el ventilador Entonces Procedemos A quitarle Estos tornillos Para ver Que es lo que Está pasando Bueno amigos Aquí Ya hemos retirado El El ventilador Y yo Como estoy acostumbrado A ver Más máquinas De escritorio Me confundí Perdón Diciendo Que el procesador Está abajo Del ventilador Y nada que ver No está ahí Como pueden ver Aquí tenemos El ventilador Lo hemos desarmado Solo lo sujetan Tres tornillos Ahí lo pueden ver Podemos ver Que el ventilador Gira No se ve No se ve Desbalanceado Pero Debería de girar Al darle La vuelta Debería girar Un poco más Vamos a decir Que solo Necesita Un poco Un poco De grasa En el eje De aquí Pero para ello Tenemos que destaparlo Así que Para destaparlo Solo hay que retirar También Tres tornillos Pero son más pequeños Este Este Y este Y unas pestañas Que tienen Creo 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 que Solo se hace Un tornillos Porque Es individual Lo que tiene Arriba Con la de abajo Esta Esta es la que Es una Este de abajo Es otra Se procedamos A desarmarlo A ver Que encontramos Bueno Como podemos ver Ahora Tenemos aquí El ventilador Desarmado Aquí podemos ver Lo bien El motorcito En esta parte De aquí En el eje Aquí adentro Le vamos a echar Grasa Y le vamos a echar Un poquito De grasa En este interior Donde va el eje En esta parte De aquí Entonces Vamos a aplicar Un poquito De grasa Le agarramos De aquí Tengo una grasa Que he preparado Aquí la pueden ver La aplicamos Aquí A todo el eje Pueden ver ahí Hoy aplicamos Aquí Sería un poquito No es mucho Porque a la hora Que esté encendido Esto se puede regar En el circuito Y eso puede provocar Que se quede El motor Bueno Entonces Le aplicaré La grasa Y armaré Para que después Puedan ver Que ya Esto está Solucionado Ahí está No es mucho